A ver si pueden adivinar tu edad con preguntas de comida. ¡Ay, el de picos! ¡Qué rico! ¿Vale? No, pero si no se me deshace el cono. ¡Uff! Unas alioli, ¿eh? Unas bravas. Había comido patatacitas. ¡Qué ricas! Muy poco hecha. Le gusta comerse a la vaca directamente. No quitriques, porque luego lo haganísimo, ¿eh? Sí, la verdad. Yo antes la comía muy hecha, pero... ¿Para eso me ha entrado ahí a la cabeza? Que mañana sería el menú del día del Brutal Chef. 15 euros, la picaña y todo. Apetece, ¿eh? Y el bueno trabajo. ¿Cuál es la mejor fruta? ¡Uff! Yo la tengo clara. ¿Pero no hay frutas? Pero sabía. Bueno, es que... No, es que sandía. Sandía en pleno verano. Que dices tú, me quiero morir. Tengo que alimentarme con algo. ¿Cómo prefieres las... Porque no hay chocolate. Ya. Saladas, tupa. No me gustó. ¿Ninguna? ¡Ay, sianía! Mantequilla y mermelada. ¡28 años! No, no, voy a hacerlo otra vez. Vale, vale. ¡Pumba! ¡Pumba! A ver si he bajado un añito. 31, ha subido 3. Es casi en la treintena. Es una persona muy sofisticada, ¿vale? A ver a mí. Tú eres más señor que yo comiendo. El pan de cereales me gusta. No obstante... Pero porque te comen las pipas. Claro. Si puedo elegir, me quedo con la baguette. O con la chapata si es de calamares. Lo que ha dicho. Pero... Baguette. El adontarrina. No, que no me invitaste ayer. Me tiene que imitar el sábado. El sábado. Patatas alioli. ¡Niam! La carne en su punto, te diría. Es que muy poco hecha a saber a qué se refiere. Yo la te diría en su punto, pero rosita. Que esté rosita. Antes se la ha comido pasadísima. Antes la ha comido muy... Melón, ¿verdad? Sí. Aquí melón, lógicamente. El melón es una fruta impresionante. Mucho mejor que la sandía. No. Mucho mejor que la sandía. No. Y si no... La sandía está fresquita. Es agua. Y el melón no está fresquito. En verano. El melón no se puede tomar por la noche. Si no fuera melón, elegiría cerezas o mandarina. ¿No? Y tostadas. Con jamón me gusta mucho. Con aceite y sal está riquísimo. En plan colegio. Con tomate me gusta mucho. Pero sería tomate y jamón. Tomate solo. Así que jamón. 28. 20 añero. Bien. Pero quiero probar cosas nuevas. Sí. Yo no. Tú ya sabes lo que te gusta. Sí.